Si miro al cielo, miro al mar, yo observo en mi interior Si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz Si miro al cielo, miro al mar, yo observo en mi interior Si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa Que nos da su valor? La respuesta es el amor Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír Sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír Sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa Que nos da su valor? La respuesta es el amor Si veo la mirada azul de un alma sin maldad Yo sé que tú en él te veo a ti y quiero ser mejor Yo sé que tú en él estás, me miras tú Jesús Me miras tú Jesús ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? La respuesta es el amor Gloria a ti, oh Jesús, amorosa, gloria a ti Dulce Dios del Amor Este pueblo radiante de gozo Hoy te aclama su Rey, Señor Hoy te aclama su Rey, Señor Tú quisiste quedar en el mundo con los hombres viviendo hasta el fin Y reinar sobre ellos quisiste Para siempre Jesús, solo tú Para siempre Jesús, solo tú De rodillas Jesús, te adoramos en el santo misterio de amor Oh Señor, hasta ti elevamos Nuestras almas en dulce oración Nuestras almas en dulce oración Nuestra almas en dulce oración Nuestra almas en dulce oración Nuestra almas en dulce oración Tú hiciste una fuente de paz y amor Nuestra almas en dulce oración Y reinar sobre ellos quisiste Y reinar sobre ellos quisiste Nuestra almas en dulce oración 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 Hoy te aclama su rey Señor, hoy te aclama su rey Señor Si gusta ponerse de pie mis hermanos Jesús mío vengo arrepentido Hace tus plantas pidiendo perdón Como perdonaste esa magdalena Así te enviaste mi compasión Magdalena se fue decidida Públicamente te pidió perdón Así vengo yo arrepentido Arrepentido a pedirme perdón Soy un pecador arrepentido Y me quiero apartar del error Desde ahora que asusté mi vida Te prometo no ser pecador Jesucristo Ya que estás presente En la Eucaristía te quiero pedir Que desde ahora que quedes conmigo Porque sin ti yo no puedo vivir Jesucristo por nuestros pecados Fue clavado Fue clavado y murió en la cruz Jesús Ahora vengo yo arrepentido Arrepentido a los pies de Jesús 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 mío vengo arrepentido Música Música Ando en tus plantas pidiendo perdón Música Como perdonas a esa magdalena Así tendrás de mi compasión Tú eres la promesa divina por el Padre prometido Jesús dijo que estaría conmigo toda la vida Tú eres la promesa divina por el Padre prometido Jesús dijo que estaría conmigo toda la vida Y en mi debilidad tú acudes en mi auxilio Para darme nuevas fuerzas y a mi corazón alivio Y en mi debilidad tú acudes en mi auxilio Para darme nuevas fuerzas y a mi corazón alivio Como una avalancha sobre mí El Espíritu Santo como una avalancha sobre mí El Espíritu Santo cúbreme, cúbreme, cúbreme Desde la cabeza hasta los pies Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies Ven, ven, ven y cúbreme, ay Padre cúbreme Ven, ven y cúbreme con tu poder Ay, Padre cúbreme, ven, ven y cúbreme Ay, Padre cúbreme con tu poder ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre Y el pueblo dice Tú eres la promesa divina Por el Padre prometido Jesús dijo que estaría Conmigo toda en la vida Conmigo toda en la vida Y en mi debilidad Tú acudes en mi auxilio Para darme nuevas fuerzas Y a mi corazón alivio Y en mi debilidad Tú acudes en mi auxilio Para darme nuevas fuerzas Y a mi corazón alivio Como una avalancha sobre mí El Espíritu Santo Como una avalancha sobre mí El Espíritu Santo Cúbreme, cúbreme, cúbreme Desde la cabeza hasta los pies Cúbreme, cúbreme, cúbreme Desde la cabeza hasta los pies Ven, ven, ven y cúbreme Ay, Padre, cúbreme Ven, ven y cúbreme Con tu poder Ay, Padre, cúbreme Ven, ven y cúbreme Ay, Padre, cúbreme En tu poder Aunque yo dominara las lenguas arcanas Que el lenguaje del cielo pudiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Aunque todos mis bienes tengan hacia los pobres Y mi cuerpo en el fuego quisiera involar Todo aquella sería una inútil azahar Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Nada soy Nada soy No me sirve de nada Aunque yo revelase los grandes misterios No me sirve de nada Ni que las montañas pudiera mover No me sirve de nada No me sirve de nada No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Que ninguna familia Confiance en cualquier repente Que ninguna familia Que una familia se acabe Por falta de amor La pareja sea el uno del otro De cuerpo y de mente Y que nada ni nadie separe Un hogar soñado Que ninguna familia Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nada interviene en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia se alberca Y que además que retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. A ver todos. Bendecido Señor, las familias saben. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias saben. Bendecido Señor, la mía también. 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 Bendecido Señor, los hijos conozcan la perdiciónade. Bendecido Señor, las oraciones conozcan la oración de Dios. Bendecida Señor, la mayoría de los hijos conozcan la perdencia. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ello se encuentren la fuerza de continuar Y que su firmamento la estrella que tenga paz brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo y por qué a dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se hacielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias 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 también En este día todos venimos cantando Para venir a celebrar tu cumpleaños Que Dios bendiga este día que se celebra Y que nos libren de las garras del demonio Hoy el conjunto rarito felicita Le pide a Dios que te colme de bendiciones Y que te dé muchos años de vida Para el consuelo y alegría de sus hijos Hoy la iglesia como canta de alegría Hoy el conjunto como canta de emoción También los ángeles que están allá en el cielo También celebran esta grande fiesta hoy Aplausos mis hermanos A esta iglesia que hace 15 años El Señor ha bendecido a esta comunidad En este día todos venimos cantando Para venir a celebrar tu cumpleaños Que Dios bendiga este día que se celebra Y que nos libren de las garras del demonio Hoy la iglesia como canta de alegría Hoy la iglesia como canta de alegría Hoy el conjunto como canta de emoción También los ángeles que están allá en el cielo También los ángeles que están allá en el cielo También celebran esta grande fiesta hoy Hay una fiesta, fiesta, fiesta en esta iglesia Porque Cristo ha bendecido a nuestros hermanos Con todo su poder Hay una fiesta, fiesta, fiesta en esta iglesia Porque Cristo ha bendecido a nuestros hermanos Con todo su poder Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta en este barrio Porque Cristo ha bendecido a nuestros hermanos Con todo su poder Hay una fiesta, 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 fiesta en esta iglesia Porque Cristo ha bendecido a nuestros hermanos Con todo su poder Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Música Yo quiero trabajar para el Señor Para pagar la cuenta, para bajar la cuenta que yo tengo con él Aunque nunca la baje, aunque nunca la pague Yo tengo que hacer algo, Señor, ayúdame Pero no me dejes, pero no permitas que llegue a los cielos con mis manos vacías Quiero llegar cantando, quiero llegar alabando Y glorificando tu nombre, oh Señor Yo quiero trabajar para el Señor Quiero andar muy cerca, cerca de su presencia Aunque yo no soy digna, aunque yo no merezca En su misericordia yo puedo andar con él Pero no me dejes, pero no permitas Que llegue a los cielos con mis manos vacías Quiero llegar cantando, quiero llegar alabando Y glorificando tu nombre, oh Señor Mis hermanas, hermanos El Señor nos da la fuerza para seguir trabajando en su presencia Cuando vienen esos momentos oscuros, tristes Yo quiero trabajar para el Señor Para pagar la cuenta, para bajar la cuenta Que yo tengo con él Aunque nunca la pague, aunque nunca la pague Yo tengo que hacer algo, Señor, ayúdame Pero no me dejes, pero no permitas Que llegue a los cielos con mis manos vacías Quiero llegar cantando, quiero llegar alabando Y glorificando tu nombre, oh Señor Yo quiero trabajar Para el Señor Que Dios les bendiga, mis hermanos Adelante y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos Que nos vieron y que están con nosotros a través de esta transmisión Que Dios me los bendiga Amén 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 Amén